Lo que importa es el sabor y el movimiento Bueno, viene la mejor parte, yo sinceramente no me resisto la gana ¿Cómo se la va a poner? ¿Se la va a poner encimita? Como quieran Pongamos el encimita entonces para complacer a todos los televidentes Especiales que el día de hoy nos vieron Vamos a ponérselas por encima con las manitos Miren que delicia ustedes pueden comer este delicioso plato De una sopa de queso tradicional el día de hoy en el paladar Amiga, un millón de gracias Un abrazo Te amamos mucho Un abrazo fuerte y caluroso Y me siento siempre muy 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 orgulloso de ti Y muchas gracias Jeremy, muchas gracias a todos los muchachos que están en cámara Que son los que verdaderamente Sin ellos no se podría producir esto Muchas gracias a las personas A las personas que limpian Todo el mundo es importante en el sistema Y se los agradecemos un montón Definitivamente y en especial a todos los periodistas Un abrazo grande a todos mis amigos Hoy que es el día especial En su día especial a todos los periodistas Recuerde, nunca pero nunca deje de soñar Porque no hay sueño que no se puede alcanzar Nos vemos mañana Y gracias Gracias Por sintonizarnos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!